Volvemos con la información a nuestra localidad, nos situamos en la Escuela de Frontera número 607 porque hoy se desarrolló este encuentro de intercambio de semillas nativas y criollas. Una actividad que busca principalmente fomentar el cuidado de nuestras semillas. Estuvimos en el lugar, participaron alumnos y hemos dialogado en este contexto con una de las impulsoras de la actividad, Jesús Contreras. La Semillas Nativas y Criollas y bueno, seguir adelante en esto. El peligro que hay, muchas empresas multinacionales detrás de nuestras semillas y nosotros estamos conscientes que el que tiene la semilla tiene el poder de un pueblo. Por eso decimos que las semillas tienen que estar en manos de los campesinos, de nuestros productores, de nuestros guardianes de semillas, tanto varones y mujeres y eso no claudicar. ¿Hoy han venido personas de diferentes localidades? Sí, 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 están viniendo, están llegando. Vino la gente de Itacuruzú, de Guatambú, de Tarumá, la gente del movimiento Campesino de Liberación. Bueno, estamos esperando a la gente del Dorado, de otras comunidades, Pozo Azul. Así que bueno, estamos esperando. Con mucha alegría, por supuesto, con mucha alegría. Van a trabajar con los chicos también, ellos están esperando. Sí, los chicos es extraordinario. Esto es muy importante, empezar a trabajar con los niños, con los jóvenes, porque son nuestro futuro y que ellos sepan por qué estamos haciendo eso para que ellos continúen en esto.